Eva Ferrer, amiga de Verónica Alcocer, asume nuevo cargo en el gobierno de Petro. A la funcionaria española le dieron la nacionalidad colombiana. Antes había sido alegada como consejera para la niñez. Eva Ferrer, mano derecha de la primera dama, Verónica Alcocer, asumió oficialmente vía decreto como consejera para la reconciliación nacional. Hasta este fin de semana ella fungía como consejera para la niñez, pero con la destructuración de la presidencia tuvo que cambiar de cargo. Por medio del decreto 0068-2023, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en sus funciones delegatarias que le confiere la constitución, si el presidente está fuera del país y él la autoriza, firmó el documento que oficializó el cargo. Nombrar a partir de la fecha a la doctora Eva Ferrer Galcerán en el empleo de consejero presidencial de la consejería presidencial para la reconciliación nacional del departamento administrativo de la presidencia de la república. Se lee el decreto. Ferrer se desempeñó como asesor de comunicaciones y mercadeo de la ahora primera dama durante la campaña para las elecciones del 2022. Además, manejó los asuntos mediáticos y la agenda de medios de Alcocer. Ferrer es licenciada en ciencias políticas y de la administración pública. Tiene un posgrado en comunicación y estrategia política y otro posgrado en comunicación y relaciones públicas. Ha sido asesora del Ayuntamiento de Barcelona. A la funcionaria de la Casa de la Niño le dieron la nacionalidad colombiana para que pudiera acceder al cargo público. La actual consejera ha acompañado a la primera dama en los diferentes viajes que ha realizado. También participó en la mayoría de los capítulos del documental de los 100 días del gobierno Petro. Uno de los más relevantes es que acompañó a la gestión del trabajo de la espada de Simón Bolívar el 7 de agosto en la posición presidencial. Ferrer cambió de cargo debido a que, en la transformación de la presidencia, la Consejería para la Niñez fue eliminada y sus temas las pasará a dirigir el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.